hola a todos nuestros amigos de horn y more es un placer estar desde este rinconcito del mundo de república dominicana aquí tengo al amigo edwin el corno tropical si es todo todo un muy talentoso muy dinámico que viene haciendo un trabajo reciente en las redes sociales y bueno nada espero que puedan disfrutar de esta corta entrevista como esta gente todo bien gracias a dios primeramente gracias a dios por la oportunidad y luego a ti por el honor de poder ser parte de ese hermoso proyecto que tú tienes muchas gracias a la hora a la orden gracias a ti más bien porque estás haciendo algo único algo diferente y eso es precisamente lo que lo que estamos tratando siempre de impulsar y promocionarlo entonces porque el corno tropical de dónde salió ese nombre interesante verdad bueno ese ese nombre el corno tropical en realidad me lo puso un compañero mío que lo considero como un hermano se llama jeremy zapata es un trombonista incluso es el trombonista que sale casi 20 en todos mis vídeos que pasa que él siempre me había escuchado tocando merengue salsa bachata reggaeton entonces no es muy común tú escuchar un corno francés tocando ese ambiente entonces cada vez que yo llegaba el trabajo de la guardia él me recibía con el saludo el corno tropical el corno tropical y bueno desde ahí en adelante se me quedó el nombre yo paso por cualquier lugar el corno tropical ahora es el corno tropical pero en verdad es un nombre que me lo encuentro demasiado pegajoso porque antes yo tenía mi nombre normal es de un mar que siempre le ponemos el corno en inglés entonces cuando yo le decía el nombre a una persona que busca aumentar la persona se le olvidaba total ahora yo le digo el corno tropical y listo todo todo el mundo pero ese nombre viene gracias a mi hermano jeremy zapata excelente trombonista y un hermano musical que lo aprecio mucho edwin otra cosa quería saber de los géneros que estás haciendo cuéntanos cuál es el preferido cuál es el que más hace qué estás haciendo bueno mi género preferido como buen dominicano es el merengue el merengue o sea es una música que todo dominicano la llevo en la sangre y la vive en cada rincón de nuestro país ya sea un colmado en la escuela universidad en el trabajo siempre hay merengue y uno bueno de los géneros que más o sea el merengue es el final para mí como vemos sabemos que el instrumento el corno francés es un instrumento clásico que en verdad no es tan común que un cornice esté tocando música popular pero primeramente gracias a dios luego el maestro william cruz que ha sido como el que no ha abrido el camino como el guía que ha abrido el camino en el corno en la música popular y yo bueno yo siempre tuvo en mi sentir el deseo de hacer música popular en el corno pero cuando dios puso a william cruz en el camino en el frente o sea todo yo dije wow dios muchas gracias esa fue la clave para mi inspiración la o sea la clave mi inspiración y mi ejemplo a seguir que bueno para hacerlo así no solamente que la inspiración haya venido de maestro que es una figura importante para ti sino que te dio ese con que le empujón para que hiciera crear muchas cosas nuevas es algo sumamente especial que planes tiene el corno tropical a mediano corto o largo plazo bueno yo estoy trabajando full full con el contenido en las redes y el motivo de todo eso es llegar llevar mi música a través del corno francés y sobre todo llevar el instrumento en el ámbito popular lo más que yo pueda o sea quiero que las personas mayormente dominicanas con conozcan el instrumento y se familiaricen con el instrumento porque cada vez que yo paso pasaba con el instrumento la gente decía que es una trompeta grande la trompeta chiquita y yo siempre le decía ese es el corno el que parece como la caracola ay mi mal yo me mataba de la risa pero ahora como ya lo estoy llevando mucho a las redes ya las personas se familiarizan saben que es el corno y bueno sueño siempre mis sueños siempre ha sido también tener un una orquesta pero que él como se dice lo principal sea el corno en base al corno que el protagonista sea el corno francés y llevarlo bueno a mi país primeramente y si dios me da la oportunidad al mundo obviamente sin olvidar de donde uno viene de lo clásico lo clásico me ha ayudado mucho a proyectar lo popular a un nivel más avanzado el concepto de lo clásico me ayuda a lo popular a algo imaginable si tienes ese recurso ahí que lo has añadido a lo popular exactamente y bueno también quiero hacer llevar a ser estoy trabajando un proyecto de de llevar música con el corno a diferentes lugares como bodas actividades cumpleaños en general exacto que comúnmente lo vemos en un saxofón o una trompeta y yo digo si un saxofón lo puede hacer o una trompeta lo puede hacer porque el corno francés no con ese sonido tan hermoso elegante sublime y estamos trabajando en eso gracias a dios y tirando para adelante qué bueno qué bonito qué bonito todo eso que estás logrando sé que tienes todo un futuro por delante estás muy joven y seguro que sí está esta pequeña entrevista sé que en un futuro no muy lejano va a ser una memoria así fue mis inicios y ahora mira dónde estoy vas a poder ver hacia atrás y te vas a sentir orgulloso de todo eso gracias edwin por este tiempo gracias por todo tu esfuerzo y todo lo que estás haciendo gracias a ti un placer y hacer mucha música y sobre todo poner el nombre de dios en alto amén así es gracias gracias bye bye